Cordial saludo para todos fanáticos del béisbol. Ha concluido la serie en Seúl que ha dividido honores para Padres de San Diego y Doyers de Los Ángeles. Yoshinobu Yamamoto fue bombardeado al cabo del primer inning de un partido de grandes ligas en el que Padres de San Diego ha superado 15 carreras por una a los Doyers de Los Ángeles. El pitcher ganador es Michael King, mientras que Yamamoto es el pitcher perdedor. Juego salvado para Robert Suárez. El equipo Padres de San Diego anota 15 carreras, conecta 17 imparables, no comete errores. Doyers de Los Ángeles anota 11 carreras, conecta 16 imparables, comete 3 errores. Los jugadores destacados del partido por los Doyers de Los Ángeles, Mookie Becks, que batió de 5-4, incluido un cuadrangular, dos dobles, dos bases por bolas, seis carreras impulsadas y dos carreras anotadas. Krenning War, el primer base de los Padres de San Diego, batió de 4-4, incluido un triple, cuatro carreras impulsadas y dos carreras anotadas. Y Manny Machado, que conectó cuadrangular en el noveno episodio, impulsador de tres carreras, anotó dos carreras, conectó cuadrangular y recibió dos bases por bolas. Tras esta serie disputada en Corea, la División Oeste de la Liga Nacional tiene, compartiendo primer lugar al equipo Doyer de Los Ángeles y Padres de San Diego, con uno ganado para cada uno. El resto de los equipos aún están por jugar. La programación que se viene en grandes ligas de la primera jornada es la siguiente. El 28 de marzo se disputarán los siguientes encuentros. Cerveceros de Milwaukee ante los Mecs de Nueva York. Los Angelinos de Onajei se enfrentarán a los Orioles de Baltimore. Bravos de Atlanta jugarán Tefilis de Philadelphia y Nacionales de Washington enfrentará a los Rojos de Cincinnati. Gigantes de San Francisco enfrentará a los Padres de San Diego, Cardenales jugará ante los Doyers de Los Ángeles. Azulejos de Toronto jugará ante Rayados de Tampa Bay. Mellizos de Minnesota enfrentará a los Royals de Kansas City. El equipo Tigres de Detroit jugará ante Medias Blancas de Chicago. Piratas de Pittsburgh enfrentará a Miami Marlins. Yankees de Nueva York jugará ante los Astros de Houston. Cachorros de Chicago jugará ante los campeones Ranger de Texas. El equipo Guardianes de Cleveland enfrentará a los Atléticos de Oakland. Rockies de Colorado jugará ante los subcampeones Damon Bucks de Arizona. Y la jornada cerrará con el encuentro entre Medias Rojas de Boston y Marineros de Seattle. A todos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. También te invitamos a que nos digas tu equipo favorito para ganar esta temporada del Béisbol de Grandes Ligas 2024. Gracias a todos por dejarnos su like, por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro vídeo. Para talentos y no anón les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en la temporada del Béisbol de Grandes Ligas 2024, te mantendremos informado. ¡Gracias!